al igual que todo viaje tiene su comienzo y su final también este año 2023 ha tenido su final y un nuevo comienzo con este año 2024 desde aquí desde el mundo de los relojes yo Luis os deseo todo lo mejor para este 2024 os deseo sobre todo salud y todo lo demás mis mejores deseos para vosotros desde el canal y espero que el canal pues sea siga su éxito sigamos creciendo haremos cositas nuevas y necesitaremos a trabajar para atraer lo mejor al canal y traeros entretenimiento opciones de mercado y nada todo comienza como digo tiene un final y ese nuevo final da lugar a otro nuevo comienzo y Gracias por ver el video. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo un día más al canal y después de esta pequeña introducción diferente que hemos hecho, bueno, desearos nuevamente un feliz año nuevo, el primer video de este 2024 y bueno, se trata de la marca Skatement Time, una marca que ya ha pasado por el canal en un par de ocasiones más, creo. Hay otros dos modelos en el canal reseñados y bueno, como habéis podido ver, pues se trata de un modelo de película, ¿vale? No es, obviamente no es el Hamilton Murph que sale en la película Interestelar, para mí un peliculón, si no la habéis visto os la recomiendo. Además sale una de mis actrices preferidas que es Jessica Chester, tanto como actriz como mujer, es una celebridad que me encanta y bueno, pues tenemos este Skatement Time que viene en esta caja habitual, que nos trae siempre la marca, una caja, pues normalita, pero que suficiente para guardarnos el reloj protegido. Vamos a abrirlo, ya le hemos quitado todos los plásticos y así es como nos viene presentado el reloj, sin más historias, ni tarjeta de garantía, ni nada de nada. Sobre la garantía, al final os comentaré algo sobre el tema de las garantías que hay ahora mismo en Área 3, que han cambiado los términos y os comentaré algunas palabras. Pues aquí tenéis el reloj, se trata del Skatement Time referencia H0301 y obviamente pues hace copia, homenajea, como queráis llamarlo, al Hamilton Murph, en este caso el de 38 milímetros. Existe el Hamilton Murph de 42, a mí en lo personal prefiero el de 42 milímetros, ya sabéis que yo relojes tan pequeños no son de mi agrado, pero en este caso pues es fiel al de la película y pues creo que lo lleva en su mano Jessica Chester en su papel en Interestelar. Sobre las especificaciones, pues ¿qué tenemos? Tenemos una caja de 38 milímetros en acero inoxidable y con un grosor de 11 milímetros. Tenemos una distancia entre asas de 20 milímetros o la anchura de la correa para el cambio de la correa y que nos dice la marca que es de cuero y con una longitud de 18 centímetros. El cristal, el cristal que nos monta, nos dice la marca que es un cristal mineral endurecido tipo Harlex y con una resistencia al agua de 100 metros, en este caso. El movimiento que nos trae es un movimiento de cuarzo VH31 de Seiko, ahí veis el típico barrido del segundero que trae este movimiento, este calibre de cuarzo y su precio es de unos 61 euros. Ese es el precio más o menos que podéis encontrarlo en Aliexpress. Ya os dejaré de todas formas los enlaces de compra a la tienda en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y bueno, pues tenemos ahí una caja de acero inoxidable como he dicho, cepillada por los laterales, ahí veis la corona grabada con el logotipo de la marca y pues el bisel viene pulido tipo espejo y lo que es la caja pues totalmente cepillada. En la parte trasera, pues ahí tenemos una tapa trasera roscada con diferentes inscripciones y el nombre de la marca, su origen que es china. Tenemos pasadores de liberación rápida para la correa y la parte inferior de la correa, la hebilla de acero inoxidable que en este caso no viene grabada. Y pues básicamente pues diseños, un diseño muy conocido, un diseño de película, un diseño de cine. La moda de hacer relojes pequeñitos, en este caso de 38 milímetros y obviamente pues cogiendo todo el diseño de ese Hamilton Murph de 38 milímetros, pues es un diseño que cada vez más está siendo más demandado. Se hizo muy famoso y muy conocido a raíz de la película interestelar y bueno, ahí veis que lleva un poquito de antireflejante, ahí veis como hace el efecto, el antireflejante. Pero bueno, es un cristal mineral, un cristal tipo Harless, no es un desafío en este caso. Y bueno, pues lo que tenemos es una esfera en color negro, ahí lo podéis ver. Tenemos manecillas tipo catedral, la palabra Skatement Time en la parte superior y en la parte inferior la leyenda de 100 metros. Veis los números alabigos, en color, pues un color amarillento. Ahora veremos el look, os dejaré por aquí una fotito con el, o un trocito de vídeo con el, para que me podáis apreciar el look que lleva. Y básicamente pues este es el, el reloj, ahí veis también en la parte externa los marcadores de los, de los segundos y los minutos. Y un, un, un día sin, sin fechado. Vamos a manejar un poquito el reloj. La corona es roscada, ahí lo veis. Y, ahí veis las manecillas, tipo catedral. Y bueno, el tacto pues es muy bueno. Ahí lo veis. Pues un plus que lleve con la roscada, aunque sea simplemente 100 metros. Pero, bueno, pues tenéis un reloj si os gusta este diseño. El precio, sabéis más, del, del original, del Hamilton Mulf a, a este. Este son 61 euros. Si me hubiese gustado, hubiera sido un automático. Y que hubiese gustado un cristal de zafiro. Pero bueno, es un reloj bonito. Para los que os guste este tipo de, de tamaños. Y el diseño pues también es muy bonito. Muy bonito. Así que pues este es el reloj que os voy a presentar. Voy a colocármelo en la muñeca a ver cómo queda. Y finalizamos el vídeo. Bueno, y así es como queda. Fijaros que bonito. Estos 38 milímetros. Ya sabéis de las formas que son, no son tamaños que, que a mí me gusten especialmente. Para, para mí yo me los veo relojes pequeños. Pero fijaros, así es como queda. Este Escapement Time referencia a H0301. Y un reloj pues muy bonito. La correa se siente aún muy dura. Imagino que con el, con el, con el uso pues se vaya adaptando a la muñeca. Pero en principio pues es una correa de piel. Pero de bastante dureza. Es muy dura. Y imagino que debe de ir moldeándose con el, con el uso. Así que pues nada. Este es el reloj que os voy a presentar hoy. Este es el que inventáis. Y nada, espero que os haya gustado. Anímalos a suscribiros al canal. No lo digo últimamente. Es muy importante vuestra suscripción, vuestro like, vuestro comentario. Y nada. Bueno, espero que sea un año próspero para todos. Lo más importante y lo que os deseo es salud. Sin salud no tenemos, lo demás no nos sirve de nada. Y bueno, y aparte de salud pues que nos traiga mis mejores deseos para todos vosotros. Y para el canal pues espero también que sigan los éxitos y que el canal siga creciendo. Y nada. Y pediros vuestro apoyo para poder seguir trayendo los contenidos y nuevos vídeos y nuevos relojes. ¿Vale? Venga chicos, muchas gracias por estar ahí. Un saludo. Chau, chau. Chau.